Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu personita de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo o viceversa. Pero antes quiero recordarte que si tienes dudas en este momento que necesitas aclarar, resolver, saber lo que va a pasar, qué camino tomar, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo y así de sencillo. También puedes participar por tu lectura privada, completa, gratuita conmigo, siguiendo los pasos que en el transcurso del vídeo te digo. Es súper sencillo. Así que, ¿estás preparado? ¡Vamos a empezar! Acuario, bienvenido. Respira profundo, este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías y los acontecimientos más importantes que van a suceder en este tiempo, empezando con este maravilloso, profundo y revelador oráculo que te he traído en esta ocasión. Pero antes de empezar, Acuario, te pido por favor que te concentres en lo que tú deseas y necesitas saber. Vamos a ver, Acuario. ¿Qué es lo que viene para ti? Uy, van a empezar a saberse cositas que no esperabas, ¿eh? Vale. Uy, 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 se me vienen todas a la vez. Es un tiempo de mucha claridad, de poner las cosas muy, muy, muy por encima. Mira, mira, te voy a hacer la lectura como si estuvieras tú delante de mí, ¿vale? Y yo sé que hay algunas cosas que tú dirás, o algunos de ustedes diréis, uy, esto no, paloma, esto no resuena conmigo, esto sí. Vamos a empezar de la siguiente manera. Veo aquí que hay algunas cosas que tú vas a descubrir, ¿de acuerdo? Las vas a descubrir sin querer. Va a ser como que te encontraste con alguien. Hay cosas que vas a empezar a enterarte que pueden cambiar tu perspectiva, tu idea y tu postura respecto a una persona y una circunstancia relacionada con esa persona. Me dicen también de que tengas los ojos bien abiertos porque vas a recibir información por diferentes vías, más de una. Me hablan también de que te vas a encontrar con una persona que hace mucho tiempo que no ves y la verás completamente cambiada, completamente, y no necesariamente para mejor ni para bien. Me dicen también de que esta persona y tú en su momento tuvieron algún tipo de vínculo. A esta persona tú le dijiste algo que quizás te vino por intuición, te vino por idea, yo diría que intuición. Y hay algo de lo que tú le dijiste en aquel tiempo que le quedó muy marcado a esta persona y que además le ha sucedido, pero ya le sucedió. Dentro de este encuentro, donde veo que primero esta persona se va a hacer como un poquito la uidiza, como que no quiere que le vea, que no quiere que sepas la realidad en la que se encuentra en este momento, va a terminar diciéndote eso que tú le dijiste, como si lo hubieras avisado. Y te va a decir, al final tenías razón, me está pasando exactamente lo que tú me dijiste que sucedería. Dentro de esta conversación y dentro de esta verdad, que no va a ser solamente de un día, aquí van a haber conversaciones más largas, hay algo que va a rectificar sobre el pasado esta persona. Me dicen de que no necesariamente tú estás en el mismo punto en el que esto, como cuando se acabó, no estás en el mismo punto. Sin embargo, es posible que puedas abrir la puerta y aunque en este momento no lo sientas, empieces a sentir más adelante lo mismo que en el pasado. Sobre esta persona, ¿eh? También me están hablando de que tienes que tener los ojos muy abiertos porque hay alguien que te va a decir una cosa que tú vas a estar en duda, si creer o no. Esta persona te miente, me están diciendo. Lo que te va a decir, una es la que te encuentras del pasado. Esta es una. Pero luego veo que hay alguien más y no necesariamente es en esta semana, ¿eh? Esto es en el transcurso de unos 15 días. Vas a saber o te vas a encontrar o te va a buscar una persona que viene con una mentira. Viene con algo que es falso, que no es del todo cierto, que viene aquí con una carga de enredo. Porque es su forma de ser, su personalidad, su forma. Y piensa que con esto hay algo que va a sacar de ti. Me dicen que tengas los ojos bien abiertos porque aquí hay una persona que quiere enredarte en una situación que no sería beneficiosa. Si tú te das cuenta de quién es, será necesario cortar completamente la vinculación con la misma. Por otro lado, me dicen que estás en una etapa de tu vida donde nuevamente tienes que hacer un poco de, no borrón y cuenta nueva, sino como de limpieza. Y te dicen literal en tu columna vertebral. Va a ser muy necesario para Acuario que en este tiempo haga una profunda limpieza aplicando su sabiduría. Sabiduría profunda quiere decir el valor de la experiencia como también la intuición muy ligada a ti. Me dicen que esta limpieza está relacionada con tu casa de forma física, literal, donde te voy a dar un consejo, Acuario. Cuando uno quiere hacer una limpieza energética dentro de la casa porque veo que es necesaria, porque aquí ha habido, yo no sé si han habido discusiones o ha habido tristeza o hay algo aquí que es carente, ¿no? Carece de economía, carece de tranquilidad. Aquí hay algo que en lo que tu casa carece, ¿vale? Me dicen que para mejorar esta situación será necesario hacer una limpieza. Básica de la limpieza. Mover las cosas del lugar y limpiarlo físicamente, ¿no? El polvo, dar una fregadita, ¿vale? ¿Sabes lo que es el alcanfor? Básico, ¿eh? Para hacer una buena limpieza de todo lo que sea que te puedan haber enviado, de la pena de la misma casa, un sitio nuevo al que te has mudado. Limpieza básica. Mueves todo, lo limpias todo. Vas a comprarte pastillitas de alcanfor, esas de naftalina que son para las polillitas. Las vas a comprar y las vas a machacar y las vas a hacer polvito. Este polvito lo vas a poner en las esquinas de cada habitación. En el salón, en la habitación, en el comedor, en el baño, en la despensa. Paloma, polvitos en las esquinas. Este polvo no lo muevas ni lo barras, al día siguiente barres, no lo quites. Esto va a ir absorbiendo. Y va a ser un equilibrado energético de la casa, completa, ¿eh? Si tú me dices, Paloma, lo puedo usar también en el negocio, también lo puedes usar en el negocio. Esto espanta las malas vibraciones, absorbe la situación que haya y este polvito desaparece. Ya lo verás. Acuérdate de mí. Ahora, yo veo aquí que no solamente es una limpieza a nivel energético, sino también limpieza de según qué personas. Porque yo veo que aquí hay cosas que tú vas a empezar a saber que van a poder poner cada uno en su lugar. Me dicen que aquí hay cosas que van a empezar a caer por su propio peso y a desenmascararse. Y va a ser necesario, muy importante, que tomes una decisión respecto a una persona que debes sacar completamente de tu vida. Veo que algunos de los acuarianos también se van a despedir de un lugar, como que fueras a irte a otra vivienda, te fueras a ir a otro trabajo. Veo que te despides de un lugar en esta semana. Puede ser que tú estés de vacaciones y vuelvas a tu casa, pero te veo despidiéndote. No necesariamente de la gente, sino de un sitio. Te voy a dar un consejo. Es un tip, ¿vale? Si tú estás de viaje en un lugar de que hay mucho movimiento y es ese sitio donde estás, o te vas a trasladar del lugar, compra algo y que te den el cambio en lo más sencillo. Si hacen centavos, si son, yo qué sé, la moneda más pequeña, pero que sean monedas, las más pequeñitas, de valor más pequeño. Esto tú vas a hacer el pago y lo vas a recibir con la mano izquierda. Con esto vas a hacer un cuenco, cuenco con menestras, fideos, arroz y metes las monedas de estos sitios donde vayas a visitar o si es que lo estás haciendo ahora. Y lo pones en la entrada de tu casa. Esto viene perfecto después de hacer una limpieza de equilibrado energético porque atrae la prosperidad. Esto es un tip. Te lo digo por lo que estoy viendo aquí, de esta limpieza literal, de cortar madera. ¿Qué es lo que te están diciendo con esto? De que hay algunas decisiones que no las puedes seguir prolongando. No puedes seguir estando así como lo alargo, no pasa nada, yo perdono, da igual. ¿Por qué? Porque si no, esta situación se va a volver la historia interminable, cariño. Aquí hay algo que tú ya tienes que determinar, que no se puede seguir tapando el sol con un dedo, acuario. Vamos a terminar con esta situación. Te cueste, te pese, te duela, se acaba. Ya está. Ahora, quiero decirte también de que a veces estas cosas salen de esta manera porque hay situaciones que a veces uno dice, no, es que se equivocó, no pasa nada, yo le doy permiso, yo le perdono. Y al final terminan siendo justificaciones. No quiere decir este cortar madera de un cortar con una persona definitivamente y a Dios, si no te veo más en mi vida, aunque me duela. No te están diciendo eso. Cortar con la situación. ¿Esto puede estar referido a una persona? Sí. ¿Eso quiere decir que corte con la persona? No necesariamente. Lo que tienes que cortar es con la dinámica que hay. Porque aquí hay algo que se está repitiendo demasiado y que para ti está generando una energía de bucle, de la que no está saliendo. Y es necesario cortar y liberarte ya de esta situación, pero de forma inmediata. Y esto es algo que se va a producir en el transcurso. Nuevamente te digo que esta lectura tiene un tiempo de 14 días, por lo que veo aquí. Pero antes de tomar estas decisiones, hay cosas que vas a enterarte, que te van a hacer cambiar de postura. Acuérdate, muchas cositas que se van a saber en este tiempo para Acuario, que es un tiempo de manifestación. Vamos a ver qué es lo que te dicen que va a suceder. Acuario, vamos a partir por una variante. Acuario. Tú estás esperando, veo aquí, o algunos de ustedes están esperando, como que se pague el trabajo, ¿no? O como que se aprecie lo que se hace. Aquí hablan de la apreciación. De que Acuario no está recibiendo lo que se merece o no lo ha estado recibiendo. Sin embargo, no terminas de bajar, ¿no? De bajar los brazos. Dicen de que tú insistes, te mantienes, todavía lo intentas. Aquí hay un logro por reconocimiento que llega para ti, ¿eh? Y veo que tienes algunos papeles que firmar o que resolver. Estos papeles los vas a tener resueltos mediante la ayuda de una persona que no conoces. Es una persona que sale un poquito de la nada. Yo creo que las coincidencias no existen. Y cuando viene alguien en tu ayuda que tú ni siquiera has pedido esta ayuda, es porque te lo envían los ángeles. Te lo envían los ángeles, tus espíritus, Dios mismo. Pero te lo van a enviar. Yo veo aquí, veo diferentes cosas. El aprecio y el pago, ¿no? La remuneración por un trabajo realizado. Este pago es por un lado económico y por el otro lado es como que viene un... Te ofrecen el ser jefe, te suben a encargado, ¿sabes? Esto reconozco tu valía, ¿no? Reconozco lo que tú has hecho y por lo tanto te doy lo que tú te mereces. Esto es por un lado y está muy vinculado a la parte económica y laboral. Por otro lado veo de que hay algunos asuntos que para ti están pendientes donde vas a tener ayuda. Esta ayuda viene por personas que no necesariamente conoces y que te ayudan en unos cinco días en adelante. ¿De acuerdo? Aquí me dicen la persona que tú vas a ver. Me están hablando la persona que vas a ver que hace tiempo que no la has visto, que no sabes de su vida. Me dicen que esta persona es alguien que contigo tuvo muchos sentimientos. Hubo mucha intensidad entre ustedes. Quiero preguntarte algo. Acuario, ¿tú tienes pareja? ¿Por qué te lo digo? Porque yo veo que a esta persona se le van a iluminar los ojos de tal manera que va a querer como volver a comenzar. A pesar de que tengas pareja, si es que tú la tienes y tú dices, porque te veo, ¿eh? Es una amistad, es alguien de hace mucho tiempo, yo no siento nada, yo le ayudo, yo le hablo. Me dicen de que aquí pueden empezar nuevamente a sentirse cosas del pasado sin buscar. Tú no los buscas, tú no los buscas, pero esta persona sí lo va a buscar, ¿eh? Y ojo, aquí hay cosas que pueden empezar a volverse ocultas. También te digo, espérate, déjame sacar una línea más. ¿Ves? Aquí está. Ay, Dios mío, el enamoramiento de Acuario va a ser intenso. Acuario, veo tres partes importantes. Por un lado, veo una persona que te defraudó, que te decepcionó con su actitud. Es posible que tú estés en contacto cero o que le hayas hecho algún planteamiento de que hay cosas que no pueden continuar de la misma manera. Esto puede haberte hecho sentir muchísimo dolor a pesar de ello, esta persona avanza con una intención de resolver algunas cosas porque hay algo que se ha dado cuenta fuertemente de lo que no puede escapar. Esta persona la veo conversando con alguien más a quien no necesariamente le cuenta, ¿no? Su vida y que esta situación pasa contigo. Puede que esté hablando en boca de tercero, ¿no? Le pasa a un amigo, le pasa a una amiga, pero esta persona está hablando con alguien y le cuenta la situación. La persona con la que habla le está dando buenos consejos. Lo que pasa es que a esta personita le cuesta mucho trabajo rectificar, enderezar, hasta cierto punto entender. Pero le puede más el sentimiento que el peso de su personalidad. Esto le hace tener una conversación contigo en la que al inicio va a parecer que tú no entiendes para qué viene. Te lo digo literal, porque esto ya no se trata de si busco un pretexto o no busco un pretexto. Me dicen aquí que es como que simplemente se apareciera adelante y tú tuvieras que preguntar, ¿y para qué viniste? Así, ¿eh? Y esta persona no supiera qué decir. Tiene claro lo que quiere, pero no lo sabe exteriorizar, como si no se supiera explicar. Y esto tiene una mezcla de miedo, de vergüenza y de que hay cosas que le cuesta mucho reconocer. Aún así veo que hay cosas que van a hablar. Acuérdate, estás en un tiempo de cortar la forma en la que has estado actuando para mejora tuya, ¿sí? Esto es una parte. Por otro lado, veo las dinámicas donde hay relaciones en este momento que están andando, donde va a haber una confesión y una propuesta. Ahí es donde te digo de que esta persona puede mostrarse de la manera que tú quieras, que aquí hay una confesión de sentimientos que a ti te va a dejar con la boca abierta. Literalmente, con la boca abierta. Te vas a sorprender muchísimo porque no necesariamente su actitud ha estado como yendo a la línea de lo que termina sintiendo esta persona. Para quienes estén en relación, veo una semana bastante positiva donde hay receptividad y reivindicación de relaciones. Pero aquí viene la parte que te digo. Veo que algunos de ustedes están en relaciones ocultas, ¿sí? Yo no sé si esto es que tú estás con alguien o que tú quieres estar con alguien. Yo no lo sé. Yo veo aquí relaciones ocultas, ¿vale? O sentimientos que están ocultos porque hay parejas de por medio. Me dicen que algunos de ustedes tienen dudas sobre el sentimiento real de la persona. ¿Será que me quieres? ¿Será que estás vacilándome y por eso te quedas con tu pareja? Aquí yo veo mucha especulación. Si no eres tú quien tiene la pareja, sino la otra persona, acuérdate, ¿eh? Me dicen que la pareja de la otra parte se hace el de la vista gorda o la de la vista gorda respecto a la idea que tiene de la infidelidad. No quiere reconocer, aunque señales da, de que tiene sentimientos por alguien más. Pero no lo quiere sacar a relucir porque no quiere perder a la pareja. Me dicen que aquí hay algo que va a ser producto de un descuido de ambos. O sea, que hay un descuido que hace que sea demasiado evidente la infidelidad o el que está con alguien más que va a salir todo como por patas. De pronto todo sale a la luz y puede que haya una discusión muy grave, muy gorda. Donde va a haber una confesión que no es a ti, es a la pareja, ¿de acuerdo? De esa persona. Me dicen también de que esta persona no se va a querer hacer a un lado. Aún así la infidelidad y todo va a querer luchar por recuperar. Cuidado con la magia. Te lo digo porque lo estoy viendo aquí. Los sentimientos de la persona con la que tú te puedas estar vinculando en esa relación oculta son reales. Hacia ti, ¿eh? Son reales. Y a pesar de que puedan pasar un periodo de distanciamiento mientras esto toma forma, ustedes van a volver a conciliarse. Y me lo dicen de forma muy clara. Y que te lo avise porque aquí yo te veo el temor de que se haya perdido completamente. Si tienes miedo porque eres tú quien tiene la pareja y que aquí esto salga a la luz y tú salgas salpicado, acuario, me dicen que no, que tú no tienes problema en este momento respecto a este tema porque no va a ir a mayores. Lo vas a poder manejar tú. Vamos a decir un poquito a tu beneficio, ¿de acuerdo? En el tema económico, acuario, yo aquí veo dinero que llega para ti y algunas transacciones que van a ser bien remuneradas. Veo buenos acuerdos, veo una propuesta inesperada de una persona conocida que se debe llevar a cabo porque saldría la verdad bastante bien. De todas maneras, acuario, como siempre os digo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo y así de fácil. Vamos a ver ahora qué te dice el oráculo del karma. Predicción para acuario. La serpiente loca del agua te dice, ¿ha llegado el cambio? Sí, es verdad que hay algunos momentos de trastorno, de que las cosas se mueven como ha sido toda tu lectura y te invito a preguntarte, ¿qué significa este cambio para ti? Saca provecho de la situación y del cambio. Me gusta mucho porque aquí hay cambios importantes. Espero haberte podido ayudar, pero si deseas y necesitas participar por tu lectura privada, completa, gratuita conmigo, es súper sencillo. Solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme tu comentario y tu like en este mismo vídeo. Y el comentario que te pido es acerca de esta pregunta. ¿Qué te hace el oráculo del karma? ¿Qué significa este cambio para ti? Y ya está, súper sencillo. Así que, bienvenidos a los nuevos suscriptores. Un beso enorme para todos y... 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 Gracias por ver el video.